Vamos a ver el plantón de los abuelos y en la calle del Carmen cortada, se llama calle del Carmen creo esto Ramblas Hay poca gente o nada Cada domingo hacen su plantón y explican aquí cosas a toda la gente que se quiera parar y siempre se cruzan con gente en contra, de hecho cuando hablas con la gente que preguntan no sabes su pensamiento y no sabes qué va a pasar en verdad Parece que ya van montando, ya ha llegado gente con más paracernalia digamos, ya se va montando aquí la protesta Quiero otra coca cocina Agua de cocina Corte de McC���óliza No ? Boca, cocina Y como la otra vez nos dieron unas entradas, pues hemos venido otra vez al Jungjar, Barcelona. ¡Casi! ¡Ja, ja, ja! Gael, a rescate. ¡Cógete de la cuerda, Bania, de la cuerda! Las dos manos... Gael, que se coja de las dos manos de la cuerda. ¿Eh? A él no puede, claro que él no puede. Pero él, no, que se coja ella. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ves que no pasa nada, Jung! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo hago yo! ¡Ahora va a ser puente! ¡Ven! ¡Ven! ¡Hacia arriba! ¡Muy bien! ¡Salta! ¡Tienes que saltar! ¡Pero qué grande la Ebania, ¿no? ¡Ahí, ahí! ¡Date ese, date ese! y ella va a abrir su va a abrir su centro esteticien se cansó de pagar por pintarse a las uñas y ha comprado todo un equipamiento desmaquillación